Cuando gozo me dio a no ir, vamos ya hacia la casa de ti. Gracias. Cuando gozo me dio a no ir, vamos ya hacia la casa de Dios. A tus puertas, Jerusalén, vamos ya hacia la casa de Dios. Fuerte y bien construida es la ciudad de Sion. En ella se reúnen las tribus del Señor. Cuando gozo me dio a no ir, vamos ya hacia la casa de Dios. A tus puertas, Jerusalén, vamos ya hacia la casa de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo, el Señor, esté con todos vosotros. Y con tu Espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que nos diste a la madre de tu Hijo, bien amado, como madre nuestra, concédenos, te pedimos, que habiendo sido instruidos por sus preceptos y repletos de un espíritu de verdadera penitencia y oración, podamos cada vez más trabajar por la ampliación del reino de Cristo para la renovación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, acerca de los célibes no tengo precepto del Señor, pero doy mi parecer como alguien que, por la misericordia del Señor, es fiel. Considero que, por la angustia que apremia, es bueno para un hombre quedarse así. Estás unido a una mujer, no busques la separación. Estás libre de mujer, no busques mujer. Pero si te casas, no pecas. Y si una soltera se casa, tampoco peca. Aunque estos tales sufrirán la tribulación de la carne, y yo quiero ahorrársela. Digo esto, hermanos, que el momento es apremiante. Queda como solución que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran. Los que lloran como que no lloraran. Los que están alegres como si no se alegraran. Los que compran como si no poseyeran. Los que negocian en el mundo como si no disfrutaran de él. Porque la representación de este mundo se termina. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Al salmo responderemos. Escucha, hija mía, mira, inclina el oído. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Ya entra la princesa bellísima, vestida de perlas y brocado. La llevan ante el rey, consequito de vírgenes. La siguen sus compañeras. Todos. La traen entre alegrías y algazara. Van entrando en el palacio real. A cambio de tus padres tendrás hijos. Que nombrarás príncipes por toda la tierra. Escucha, hija mía, inclina el oído. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con el Espíritu. Lectura del Santo Evangelio. Según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días, Jesús salió al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos. Escogió de entre doce a los que también nombró apóstoles. Después de bajar con ellos, se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Y toda la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, el Evangelio de San Lucas de hoy que toca las bienaventuranzas nos recuerda que la felicidad es quizás una empresa tan gigantesca que a lo largo del tiempo el hombre y la mujer de cada época ha buscado y ha sentido la necesidad de ser feliz. Porque con su conocimiento que se abre a Dios y su voluntad que ama a ese Dios a quien conoce, desea que todo él, todo ella se inunde de plenitud porque está destinado a ello, a ser pleno, a ser feliz. Ocho veces Jesús habla de quienes son bienaventurados hoy. Habla de aquellos que son excluidos, que son insultados, que son proscritos por predicar su nombre. Habla de la alegría de aquel que salta de gozo porque la recompensa que sabe algún día recibirá es inmensa y más grande. Pero repito, Jesucristo solo da las características de esta felicidad, de esta plenitud, de esta llenura, la que él llama bienaventuranza, es decir, felicidad. Pero no dice él cómo, pero aunque no lo dice con las palabras, sí que lo expresa con su vida. Jesús es aquel que se adhiere a la voluntad de Dios y es el que encuentra en esa voluntad el deleite de su vida y en la manera o en la forma de encontrar sintonía con esa voluntad divina no encuentra mayor gozo que hacer la voluntad de Dios. Por el contrario, también Jesús habla de aquellos que se alejan de encontrar un consuelo efímero y pasajero aquí en la tierra, de aquellos que se sacian con las simples migajas de alegría que el simple pasar por esta vida dona, de aquellos que ríen de momento pero que rápido, rápido, rápido no pueden encontrar en esa alegría la base para construir una existencia más plena. Y podríamos preguntarnos en el contexto en el que nos encontramos este santuario mariano precioso de Nuestra Señora de Fátima en donde la principal invitación es a rezar para convertir el corazón, ¿qué nos puede decir esta palabra a nosotros desde la tónica de la búsqueda de la felicidad, desde la tónica de venir a encontrarnos con Jesús, con Cristo a través de los ojos de María? Pues bueno, la vida de María es aquella efigie anticipada de la plenitud de felicidad de la iglesia y es la primera bienaventurada, aquella que se abre al plan de Dios incluso sin entenderlo por completo, incluso con ciertos cuestionamientos, incluso desde su pobreza y su pequeñez. Pero la voluntad de María se abre, no solamente conoce sino que también ama aquello que atisba, que apenas intuye, pero que se deja maravillar y sorprender al mismo tiempo por esta oferta de vida. María es aquella que sabe construir en su vida desde la obediencia y el sí confiado la felicidad que Dios oferta, una felicidad que evidentemente implica ciertas renuncias o muchas, una felicidad que implica luchas y contrastes en la propia vida, una felicidad que implica muertes para poder engendrar vida, una vida que no es como la que nos ofrece las alegrías pasajeras de este mundo. Bienaventurados entonces los que tienen hambre aquí porque serán saciados. El hombre y la mujer de hoy viven en un vacío existencial porque tienen hambre de algo más grande. No saben dónde buscar, ese es el problema, para saciar ese apetito existencial. Los que estamos aquí apenas un poquito por nuestra fe pobre, humilde y pequeña, hemos descubierto en el ejemplo de María un camino para poder encontrarnos con la alacena de Dios, para poder saciar ese apetito voraz que tenemos de felicidad. Porque nosotros, pequeños y sencillos, tenemos por la chispa de Dios que hay en cada corazón, un hambre grande de vida, una vida que sólo puede ser saciada por Dios mismo y que comienza desde aquí a hacer atisbos, a hacer asomos de plenitud en la medida que sintonizamos con la vida de Jesucristo que es el modelo predilecto para alcanzar la vida de Dios. Bienaventurados aquellos excluidos, bienaventurados los proscritos, alégrense y ese día saltar de gozo porque su recompensa será grande. Con fe venimos a los pies de la madre, con fe venimos aquí, humildes y sencillos, para ver el ejemplo y recordar y evocar el ejemplo de los pastorcitos que en su sencillez, en su pequeñez y aún en su poco entendimiento, se abrieron a la sorpresa, primero de un ángel y después de la madre, que ofrecía una y otra y otra y otra vez y ha venido ofreciendo durante mucho tiempo la advertencia tierna de la conversión, la invitación amorosa a volver el corazón a su hijo. Y así, al contemplar la maravilla arquitectónica que tenemos alrededor, al contemplar la fe de los tres pequeños pastores de Fátima y al contemplar la sencillez de María de hacerse uno con nosotros, podemos descubrir el testamento espiritual de la madre, hagan lo que él les diga. Y en ese testamento espiritual, todo un proyecto de vida para nosotros, en el cual podemos encontrar los planos de la propia existencia para alcanzar la felicidad de los bienaventurados, de aquellos que se deja sorprender y saciar únicamente de la mano de Dios. Así sea. Hagamos oración la palabra que acabamos de escuchar y a cada una de las intenciones vamos a responder. Te rogamos, Señor, óyenos. Te rogamos, Señor, óyenos. Oremos por la Santa Iglesia para que sea fiel al Señor y dé testimonio permanentemente. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos por los matrimonios aquí reunidos y representados y los del mundo entero para que haya fidelidad, comprensión, comunicación y entrega entre ellos y vivan de acuerdo a los preceptos de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Oremos por toda la juventud que lucha en estos tiempos por mantener sus principios morales y cristianos para que nuestra Madre María interceda ante su Hijo y le conceda fortaleza, valor y fe. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Oremos por la conversión de los pecadores y la paz en el mundo. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Oremos por el fin del aborto y para que los niños de este tiempo reciban verdaderos valores y que sean formados en la fe, la esperanza y el amor. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Oremos por todos los peregrinos que visitan Fátima, por sus necesidades y las de sus familias, para que sean escuchadas por nuestro Señor Jesucristo a través de la intercesión de su Madre. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Dios de bondad infinita, que atiendes las súplicas de tu pueblo por intercesión de María, Madre de tu Hijo y Madre de la Iglesia. Escucha nuestra oración y aumenta en es la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios de bondad infinita, que atiendes las súplicas de la Iglesia y Madre de tu Hijo 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 y Madre de tu Hijo. Dios de bondad infinita, que atiendes las súplicas de la Iglesia y Madre de tu Hijo y Madre de tu Hijo y Madre de tu Hijo. Dios de bondad infinita, que atiendes las súplicas de la Iglesia y Madre de tu Hijo y Madre de tu Hijo. Dios de bondad infinita, que atiendes las súplicas de la Iglesia y Madre de tu Hijo 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 y Madre de tu H nos perdones nuestros delitos y dirijas nuestros corazones vacilantes. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Propicio y saludable, que te demos gracias siempre y en todas partes, Señor Padre Santo, Omnipotente y Eterno Dios. Y que te alabemos con las alabanzas debidas en la celebración de la bienaventurada Virgen María, que recibió tu verbo con corazón inmaculado y mereció concebirlo en su seno virginal. Y así, dando a luz a su Creador, favoreció los comienzos de la Iglesia. Ella, que junto a la cruz recibió el testamento de la divinidad, de la divina caridad, aceptó a todos los hombres como hijos, engendrados a la vida sobrenatural por la muerte de Cristo. Ella, que cuando los apóstoles esperaban a tu Espíritu prometido, juntando sus oraciones a las de los discípulos, se constituyó ejemplo de la Iglesia suplicante, y ahora asumida a la gloria del cielo, acompaña a la Iglesia peregrinante con amor maternal. Guía también benignamente sus pasos a la Patria Celeste hasta que venga el glorioso Día del Señor. Por eso, con los santos y todos los ángeles, te alabamos proclamando sin cesar. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en el nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. En la vida de Dios, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José. Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y con esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu Espíritu. Daos fraternalmente la paz. Amén. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, de nosotros, ten piedad. Ten piedad de nosotros, de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, de nosotros, ten piedad. Ten piedad de nosotros, de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. ¡Que yo te siga! Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo, en mi barca no hay oro ni espada, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo, en mi barca no hay oro ni espada, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quieras, seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. Oremos. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno y permanezca para siempre. Con el auxilio de María, podéis ir en paz. Gracias a Dios. Madre, 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 Madre. Madre, Madre, Madre. Madre, 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 Madre. Madre, 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 Madre. Madre, Madre, Madre. Madre, Madre, Madre. Madre, Madre, Madre. Gracias. Gracias.